Bienvenido al Irish Institute México. Queremos agradecerles su interés en el Irish y será un placer presentarles nuestro colegio. Aquí promovemos un aprendizaje cooperativo, activo, reflexivo, donde tú eres el protagonista. Nuestros alumnos trabajan en proyectos integradores de diferentes materias y temáticas. Estos los preparan para participar en diferentes concursos académicos. Anualmente participamos en los concursos preuniversitarios de la Feria de Ciencias de la UNAM, los preuniversitarios de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Anáhuac, en donde hemos tenido una excelente trayectoria en la obtención de becas académicas para una carrera universitaria. Somos un colegio bilingüe que imparte algunas materias de humanidades y de ciencias en inglés. Contamos con algunas certificaciones como IELTS, TOEFL, First Certificate, CAE, PET y Duolingo. Buenas tardes, profesora. ¿Puedes enviarme un estudiante por un segundo? Sí. Gabo, por favor, salve. Gracias. Estoy orgullosa de ser IELTS porque más que amigos somos como una familia aquí. El mayor caso, creo que sería en mi clave, porque somos apenas 18 alumnos, así que somos como una gran familia. En la sección de niñas, ofrecemos francés para nuestras alumnas de preparatoria. Je m'appelle Juncal. Et je m'appelle Lulu. Et nous sommes fiers d'étudir dans cette école que nous aimons. En nuestros laboratorios, se aplica el método científico para dar solución a problemas de la vida cotidiana. Contamos con salas de computación y espacios de robótica, en donde nuestras alumnas aprenden el manejo de herramientas tecnológicas y de programación a un nivel muy competitivo. En este taller, promovemos la cultura maker, para nuestros alumnos de secundaria y preparatoria. Contamos con programas y talleres donde se implementa la metodología STREAM, fomentando la materialización de las ideas. STREAM significa Science, Technology, Religion, Engineering, Arts and Math. Contamos con un área textil, una de carpintería y electrónica, un área de impresión y modelado en 3C, un centro de diseño e impresión en vinil, y dos cabinas, una de locución para la grabación de los podcasts y la segunda, una audiovisual con pantalla verde. El Centro Espiritual del Colegio es nuestra capilla. En ella, los alumnos acuden de manera voluntaria a recibir los sacramentos. Y también se ofrece la preparación en segundo de secundaria para la confirmación en ambas secciones del colegio. El High School Lounge es un espacio de esparcimiento y de trabajo exclusivo de nuestras alumnas de preparatoria. En este lugar, ellas disponen de su tiempo para trabajar o descansar, pero siempre de una manera responsable. En la biblioteca, nuestras alumnas disfrutan de la lectura, leen y trabajan. Para el Irish México, el deporte es prioridad. Por eso contamos con clases de activación física dentro del horario escolar. También contamos con academias deportivas despertinas con las siguientes disciplinas. Natación, fútbol-soccer, básquetbol, atletismo, pádel, tenis, acrobacia y taipón-do. Tenemos participación en torneos locales como School Game, Liga Poniente, Soluciones Deportivas, Keen Uts y Az Deport. El Irish México se distingue por ser un colegio con sentido de familia, pero sobre todo de pertenencia, ofreciendo formación académica integral y de valores. Trabajo en equipo, con competitividad. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡How to be Irish!